Parceros, aquí en la montaña rusa acuática, uno se pega a la mojada del siglo ahorita van a ver un video, cuando yo estoy bajando de por allá, más bacano parceros y esa agua le cae uno así, esa sí que me gustó, uno sí queda empapado uno tiene que traer aquí ropita para cambiarse porque si no, se va mojadísimo Dímelo parcerito, antes de que empieces a ver este video te recomiendo que veas la primera parte, la voy a dejar en la parte superior o también lo puedes buscar en el canal, esta ya vendría siendo la segunda parte donde mostramos las otras atracciones que no alcanzamos a mostrar en la primera parte y mostramos consejos para que no tengas problemas en el parque del café te ahorres dinero y te ahorres inconvenientes, así que dale play ya Primer consejo, allá hace mucho calor y el recorrido es siempre largo, así que es vital llevar sombrilla y también bloqueador solar Tengo que probar, miren estos carritos, parece estilo marioca, con pista y todo Ahorita me tocó a mí de primero, no tuve quien me grabar y no puedo sacar el celular porque se enojan y me regañan y nadie me pasó, gané en todas las vueltas de primero, incluso alcancé a dar una segunda vuelta de más y me subí miedo con miedo, me subí con miedo porque yo nunca me había montado un coso de eso y yo pensé que iba a ser el oso, resulta que salís que lo más de bueno, ustedes me hubieran visto manejando, en serio, yo creo que yo debería de cambiar la fórmula 1, parceros, no sé, rápido, furioso, me espera, alguna cosa así Estamos en los rápidos, aquí uno se moja completamente, bacano que sube esto como en un piso electrónico pero ya no nos dejan grabar estando adentro porque no te dejan tomar fotos aparentemente por seguridad pero ellos tienen un camarógrafo con el cual te toman unas fotos y te cobran con un código de 10 a 15 mil pesos por foto digital, entonces te recomiendo llevar a alguien que te tome fotos desde fuera Ya me han regañado varias veces por grabar, no quiero que me regañen más o de pronto me saquen Aquí uno lo montan en un cosito y uno anda por todo eso y uno se moja, aunque yo no me mojé tanto, la verdad esperaba mojarme más y miren como se ve esa agua deliciosa No hay piscinas y lo aclaro porque hay personas como yo que creíamos que había piscinas y hay muchas personas que creen que haya piscina pero no hay piscina y hace un calor insoportable Téngalo en cuenta antes de ir Tan rico que uno se pudiera tirar Cada vez que se monta la gente, sin excepción, lo rocean con alcohol Se mantiene muy pendientes del tema de la protección Quiere que ellos, cada vez que la gente se monta, hacen la desinfección En este lugar te atiende un señor súper amable pero tienes que tener cuidado Porque sirven una miserableza de juguito como para obligarte a comprar otro cuando compras el almuerzo que vale 15 mil El almuerzo no es maluco pero tampoco es rico Te aconsejo que lleves tu propia comida o compres en otros lugares, no sé, la verdad la comida de acá no me gustó mucho Terminamos de almorzar, estamos cansadísimos Cuando estábamos en el restaurante la cara de todos era de desespero y un cansacio impresionante Porque es que uno camina mucho, todos los juegos son filas, ese calor, no hay piscinas La comida es cara y maluca, en serio una persona mayor, estilo por decir mamás mayores Y niños pequeños no lo van a pasar bien ¿Se acuerdan de la primera atracción que estuvimos de la montaña rusa? Volvimos porque ha sido la única que me dio fuerte, que me dio como mareo, que me dio como vaina Vamos a ver si fue porque me fui adelante, voy a irme más atrás Porque siempre adelante estos juegos dan como más vértigo Entonces vamos a ver como me va, ya por segunda vez aquí Parceros miren ese arco iris tan bonito Solo voy a venir a estos lugares, uno sale agotado bastante, sí Pero el paseo es chévere, la vista es hermosa Miren eso, bonito, ¿no? Sí ¿Te imaginas que eso se esforzó así como la gente? Ya no voy a imaginar Ya tenemos que estar en el viaje Ya casi termina nuestro viaje, yo estoy todo rojito Estoy aquí en este mirador Aquí en toda la entrada Allá tenemos el parque del café Y más allá se ve a Armenia Y acá tenemos donde dejamos las motos, que por allá queda el parqueadero Y por allá venden muchas artesanías Pero esos tipos te quieren vender de todo, son muy chistosos Te ofrecen selfies Te ofrecen, no sé, te ofrecen una cantidad de cosas que Fui agotadísimo, pero valió la pena, parceros Espero que se los oyen, que se los gocen y que vengan Lo que también quiero que se desoyen Es el palo aguacero que me espera Desde aquí hasta Armenia También les voy a dejar un link Del video de hotel en Armenia El hotel más barato donde llegamos Que hicimos para secarnos Después de la mojada Y nada, parceritos Gracias por acompañarme en esta nueva aventura Hasta la próxima Mis bombones Cafeteros ¡Suscríbete al canal!